Hola, has trucado a Somos Conexión. Has llamado a Somos Conexión. Aleix, Benedetta, Fran, Kojima, te atenderemos lo antes posible. Somos Conexión, Digi. Sí, contratar datos. De acuerdo, contratar datos. Sí, contratar datos. No, no. Revisando tus facturas. Veo que quizá te interesaría cambiar de tarifa. Ay, perdona, ostras, si eres una persona. A Somos Conexión no hablarás de máquinas. Som una cooperativa sense ànim de lucre. Cuidamos las personas y el planeta. No intentis hacer eso con una otra operadora. Somos Conexión. Telefonía conscient.